El encuentro que fue con el propósito de escuchar las necesidades e inquietudes de los bauruquenses se llevó a cabo en el club de los trinitarios en la zona oriental. La actividad que asistieron personalidades de los diferentes municipios y distritos municipales de la provincia del Vino y la Uva, donde el senador por esa demarcación escuchó las quejas e inquietudes de sus provincianos. Por su parte, el presidente de la Oficina de Desarrollo Provincial, Frank del Valle, resaltó el trabajo que viene realizando el legislador a favor de esa provincia, al tiempo que resaltó la labor que realiza el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina. Ese empoderamiento que el presidente de la república le ha venido dando a esos legisladores, le ha servido para que ellos hayan venido viendo levantar ese liderazgo que tenían ya en una etapa de decadencia, por el hecho de que anteriormente no se le había prestado la debida atención, no se le había dado la debida importancia que tienen ellos como legisladores. Para hacer, no cuestionamientos, sino preguntas, por el deseo que se tiene de que nuestra provincia ocupe un lugar más preponderante en el desarrollo de la República Dominicana, han planteado algunos cuestionamientos que son realmente palpables. En Santo Domingo, Son Oriental, David Pérez, CDN.